Por sus sobresalientes resultados productivos, deficiencia y sindicales en 2023, los empleados de la empresa filial Confecciones Textiles Ámbar merecieron la sede del Acto Central Provincial en Guantánamo por el Día del Trabajador de la Industria Ligera este 1 de marzo. En el lapso anterior lograron ventas por encima de los 80 millones de pesos con la producción de más de 820 mil unidades físicas, sobre todo uniformes escolares, militares y vestuario para la zafra azucarera, entre otras prioridades. A la cita asistieron autoridades políticas de gobierno, la CTC, el Sindicato del Ramo, directores y obreros destacados de las UEB Muebles Imperio, la gráfica Juan Marinelo, el establecimiento del cuero y la fábrica de fósforos que integran la industria ligera en Guantánamo. Los convocamos a continuar trabajando con disciplina, exigencia, integralidad y optimismo para enfrentar el escenario adverso que nos encontramos, reafirmando que con talento y resistencia creativa volveremos a vencer esta nueva etapa. Trabajadoras con una labor meritoria en el sector se adjudicaron la distinción José Ramón Martínez Álvarez, mientras que como cuadro destacado Alberto Hernández Gómez, director de la filial Ámbar, recibió reconocimiento de la empresa nacional BOA, a la vez que la entidad que dirige fue reconocida por las autoridades locales. La colmenita invaurnó con su miel a los participantes, entre risa, música, baile y aplausos, por una celebración que combina a mayores resultados. Isaac García Cárdenas para este espacio informativo.